De repente nosotros podemos decir que el problema no es castigo. El problema es una organización que se dice marxista, leninista, maoísta y lo dicen abiertamente. Entonces cuando nosotros vemos que es una organización marxista, leninista, maoísta, no podemos ser tan frágiles de memoria y olvidarnos que un resentido social convenció a otro resentido que había que destruir el Perú para sobre sus ruinas construir una república popular de nueva democracia. 20 años de destrucción, de muerte. 20 años que ellos por la fuerza no pudieron lograr tomar nuestro país y se la vamos a regalar tan fácil a estos. Entonces la primera pregunta que tendríamos que hacernos, no conocemos la historia. Entonces cuando comenzamos a buscar los culpables, hay algunos filósofos, historiadores que comienzan a buscar los culpables entre los muertos. Hablan de los españoles, Berrimat, el gobierno de Velasco.